La Zona Cero Fíjate que nombre más raro para designar estas líneas telúricas, estas líneas de poder, que en definitiva son, que unen esos grandes centros sagrados desde la antigüedad, reciben distintos nombres. ¿Es esto que decían? ¿Son las venas de la Tierra? Tiene que ver, tiene que ver, exactamente. Lo que pasa es que en este caso ya es relacionado con monumentos megalíticos, con centros religiosos, o sea, con cosas muy curiosas que empezó hace ya tiempo en Inglaterra, y ahora lo contaremos, y luego se ha derivado ya por otros derroteros, Francia, y sin embargo en España, no sé por qué, siempre ha quedado un poco relegado este tipo de estudios. Parece que lo de líneas ley no nos ha gustado demasiado, y ha habido pocos investigadores que hayan rastreado. Mira, mira, mira qué guapo viene Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Hola, hola, hola. Vienes vestido de Bertin Getoris, ¿eh? Aquí estoy ya, con mi pantalón a cuadros, ¿sabes? ¡Qué maravilla! Vienes desde Galo, de Príncipe Galo. Bueno, y hay que explicar por qué viene vestido de Bertin Getoris, porque todo esto comienza en Alesia, ¿no? Sí, es muy sencillo, es decir, la razón de que vayamos a hacer comentarios también sobre Alesia es porque desde hace bastante tiempo, a través de las investigaciones de un investigador francés que se llamaba Saber Gichard, se llegó a la conclusión, o él llegó a la conclusión, de que en realidad Bertin Getoris y los galos que le apoyaban no habían elegido a Alesia de manera casual, sino que formaba parte de un extraño y oculto conocimiento profundo de la naturaleza y de la geografía de su propio país, que, claro, que no deja de sorprendernos cada día más, porque da la sensación de que, de alguna manera, las culturas primitivas de Europa conocían o sabían que la Tierra cuenta con ciertos tipos de mecanismos o de fuerzas pelúricas capaces de ser identificadas sobre las que se identificaron infinidad de monumentos, primero megalíticos y después de las culturas que les continuaron, como si, de alguna manera, los invasores indoeuropeos, galos lo eran, al fin y al cabo, conocieron al llegar a Europa Occidental o sabían que los antiguos pobladores del occidente europeo habían sido capaces de identificar, y por eso coincidían siempre con los lugares, por ejemplo, megalíticos, en las grandes concentraciones, ciertos puntos que formaban como una especie de red invisible que, de alguna manera, llevaba, vamos a llamarlo de una manera así eufemística, la energía de la Tierra. Vamos a explicar rápidamente por qué Alexia y por qué Vercingetorix, o Vercingetorix, bueno, pues tras ocho años de guerra en las Galias y primero antes de Cristo, Julio César somete asedio a esa ciudad sagrada para los galos, Vercingetorix se refugia en ella con 80.000 de los suyos a la espera de refuerzos, en efecto llegan estos refuerzos, pero antes a Julio César se le ocurrió crear un sistema defensivo de trincheras en palizadas y muros de 42 kilómetros, y consiguió con ello poner punto y final a la conquista de las Galias. Por cierto, no dejó un árbol en 18 kilómetros a la redonda. Sí, 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 tuvo un hombre a Julio César en Alexia y se ponen, todavía siguen temblando, ¿eh? Todavía siguen temblando. Bueno, los romanos tienen una cosa. Sí, sí. Bueno, pues este fue el punto culminante, fue un hecho histórico y muy ensalzado, ¿verdad?, por esas crónicas de las Galias que envió Julio César a Roma, pero, claro, Alexia desde entonces no solo pasó a la historia como batalla épica, sino también como algo más, ¿no, Jesús? Claro, claro, la verdad que es una zona muy especial, muy mágica. O sea, los galos pensaban que era su gran ciudad sagrada. Exacto, exacto, es verdad que tenían mucha penetración los galos por toda esa zona, y ahora se sabe un poco por qué, ¿no?, y cuando decimos ahora estamos hablando de investigaciones de principios del siglo XX, pero, bueno, que de alguna forma es como esos lugares de poder donde inciden determinados hechos naturales, sobrenaturales, incluso científicos, ¿no?, porque Xavier Guichard, este investigador francés al que aludió antes Carlos, es el que nos pone un poco sobre la pista de esta especie de mapa inmemorial, ¿no?, de esta red invisible de líneas que nace, pues en este oscuro pueblecito del este de Francia, que ahora es Alès, que sería la antigua Alèsia, estaría muy cerca, pero ahora realmente se llama Alès, y él comenta que en esta pequeña zona, que está justo al norte de Salins, a quien les ven, es la cuna donde toda la ciencia del siglo XX se desarrolló de una forma portentosa, de una forma portentosa sobre todo cuando desde ahí fue medida la Tierra, donde desde ahí se estudió la geografía y se desarrollaron las matemáticas hasta un nivel muy avanzado, es decir, fue una cuna donde mucha gente, muchos científicos, se reunieron para hacer determinadas mediciones o investigaciones, no por casualidad, con lo cual todo esto yo creo que nos pone un poco en un lugar muy atractivo, muy atractivo a nivel científico, pero muy atractivo a nivel telúrico. Lo que descubren, Xavier Guichard, es algo sorprendente, se da cuenta de que esta línea está marcando una especie de rosa de los vientos, porque desde ahí, trazando líneas, pero líneas rectas, van uniendo determinados puntos de un megalitismo portentoso. Y estamos hablando de épocas precristianas, es decir, no está hablando de monumentos cristianos, sino que se tiene que remontar a épocas antiguas, como luego otros investigadores van corroborando en otros países, como puede ser en el caso de Inglaterra. Entonces él se da cuenta que alrededor de alés y el topónimo que tenga que ver con alés y sobre todo la raíz etimológica, encuentra 382 topónimos derivados de esta palabra, de alés, y 47 más basados en calés. Calés, calis, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza a ver que hay muchas ramificaciones, tanto en esta línea donde está rosa de los vientos, como en líneas paralelas o líneas verticales. Pero siempre tomando como epicentro ese lugar. Es decir, en definitiva, nos podríamos encontrar como tres investigaciones o tres conclusiones a las que llega Bichard que son sorprendentes y muy poco conocidas en España. De hecho, no hay ningún trabajo en español que se haya hecho de este investigador francés. Las tres, resumiendolas, serían una rosa de los vientos que estaría centrada en el monte Pupet, que está al lado de esta localidad, de Alesia, que serían líneas relacionadas con el punto en el que amanece o se pone el sol en los solsticios de invierno y de verano, y que también partirían de una localidad que está muy cerca, que se llama Mión. Y, por último, un sistema de latitudes y longitudes centrado en alés. En estos tres lugares se encontraría una pequeña zona situada al norte, que es de Salines-Legres, y que, de alguna forma, tendría una importancia capital en dos cosas. Primero, que son líneas toponímicas que tienen que ver con la sal, un lugar donde el culto a la sal o la importancia estratégica de la sal era fundamental. Y luego, son antiguas poblaciones que estarían situadas a la larga de estas lineales que estarían vinculadas a una religión esotérica, antigua, una religión dedicada al culto a la diosa griega Deméter. Por eso, todo lo que tenga que ver con estos cultos de fertilidad, con estos cultos honorios a Madre, también tiene relación con esta rosa de los vientos que partiría de Alesia. Bueno, pues... Lo mejor dicho, la rosa de los vientos. La rosa de los vientos, claro. Cualquiera bien pudiera pensar, Carlos, que nos encontramos ante el colmo del chomeñismo francés, ¿no? No, porque fijaros qué cosa más curiosa. Bueno, a saber guichar, como ha dicho Jesús, es una gran pena que no sea muy conocido en España, murió en el año 47, ¿eh? Hay que tener en cuenta que a saber guichar es una persona que vivió en el siglo XIX y principios del XX. Es decir, lo que dice es que sobre sus investigaciones se ha sido muy famoso porque publicó en 1936 un libro que se llamaba sobre los orígenes de la civilización europea, que se hizo famosísimo en Francia porque apuntaba, de una manera totalmente diferente a las investigaciones actuales, algo muy parecido a lo que modernos investigadores están llevando adelante, con unas técnicas mucho más modernas y orientadas principalmente a elementos de lo que ahora se llama arqueología práctica. Es decir, intentar demostrar si ciertos mitos o recuerdos del pasado tienen una base real. Lo sorprendente es que, para continuar la narración de Jesús, como Jesús está contando, pues bueno, básicamente cómo está distribuida la estructura de las líneas ley, yo lo que voy a contar es básicamente en qué consistiría, es decir, qué se podría ocultar después o detrás a partir no solo de las investigaciones de dichar, sino de toda la estructura que luego sus seguidores generaron, en la cual había una especie como de foco radial que desde ese punto cubría la práctica totalidad de Europa. En cualquier caso, se supondría que sería una especie de elementos o de líneas que no estarían confinadas necesariamente a la superficie de la Tierra, sino que de alguna manera transmitirían algún tipo de energía telúrica o algo que es fácil de localizar o que de alguna manera puede ser percibido con algunos elementos, pues voy a decir de carácter natural, que permitía a las situaciones antiguas saber que ciertos lugares tenían, como diríamos de una manera simplista, una enorme carga de energía. Por cierto, las líneas ley sí tienen una cierta relación, digo porque a veces se han comparado con las estructuras Harman, pero en tanto que Harman es una malla, que supuestamente cubriría la totalidad del planeta, las líneas ley están muchísimo más cerca de lo que podríamos llamar una especie de red espiritual del mundo. De forma que lo que demostraron para mí, lo interesantísimo de los continuadores de dichar, es que llegaron a la conclusión de que una gran parte de las construcciones post-románicas, principalmente del gótico, tuvieron una enorme influencia, una enorme relación con los antiguos centros de culto de las primitivas o de las primeras civilizaciones indoeuropeas de Francia. A ver, para hacerlo más clarito a nuestros oyentes, en estas líneas ley, sobre ellas, ¿qué podemos encontrar en la actualidad? ¿Qué podemos encontrar? Desde la que te dejás de charlar. Claro, claro, por eso. Yo creo que eso es más clarificador. Sí, vamos a ver. Cuando hablamos de líneas ley, estamos hablando ya de una forma general, desde todos los otros lugares. Hablamos de este centro en concreto, que parte de Alesia, nos estamos encontrando con poblaciones que tienen que ver con esta toponimia. Entonces, desde ese punto de vista, nos podemos encontrar en España, por ejemplo, pues con Elche, por ejemplo, con Elche de la Sierra y con Elche Alicantina, con Alija, con el Alijo de Portugal. Es decir, todas estas estarían relacionadas con estos centros de poder. Cuando hablamos de líneas ley en general, ahí sí que nos podemos encontrar ya con verdaderas sorpresas y además no tiene nada que ver con la casualidad. Por ejemplo, una línea ley es todo el recorrido del Camino de Santiago. Además, estudiado e investigado por muchísimos investigadores. Esa es una línea ley. Esa sería una línea ley, exactamente. Ya no estaríamos hablando tanto de esta de Alesia, que sería esa rosa de los vientos. Alesia sería el epicentro. Sería el epicentro, pero sería el epicentro de algo que Gichar investiga y descubre. Pero luego se dan cuenta de que hay muchas líneas que son secundarias, que son terciarias de las principales. Y las principales siempre están relacionadas con los principales cultos de poder. De hecho, habrá mucha gente, muchos oyentes que estén escuchando ahora, que dirán, bueno, esto es mera casualidad. Si yo ahora cojo un mapa y empiezo a unir ciertos lugares de poder, evidentemente claro que me los encuentro. Me sale. Claro. Pero bueno, la línea, claro. Claro, efectivamente. Todos los caminos conducen a Roma. Los matemáticos han preparado fórmulas, se te han comprobado con ordenadores, que puede deberse mucho al azar. Pero cuidado. De análisis muy concienciudos, matemáticos, que se han hecho posteriormente, hace muy poco tiempo, se ha demostrado que las posibilidades de que una línea ley fuera fruto del azar era de 1 por 200 o era una línea de 6 puntos. Estamos hablando de una línea que una 6 puntos de poder, 6 puntos trascendentales, es una casualidad de esa, de 1 por 200. O sea, que estamos hablando de una línea recta de no más de 50 kilómetros de longitud, claro, porque si decimos que mide 300, no tiene ninguna. Es que la principal línea española, que es muy gracioso, porque cuando el propio Gichar lo descubrió, le llamó bastante la atención, si partíamos de Alice y trazábamos una X sobre el mapa, la línea pasa por Madrid, atraviesa Madrid, pero acaba en un pueblo que se llama Liseda. Lo cual no deja de ser curioso. Entonces, estos detalles es lo que a él le fue llamando la atención sobre la posibilidad de que, de alguna forma, al fin y al cabo, todos los lenguajes europeos occidentales actuales, no es el vasco, tienen el mismo origen. Entonces, a él le empezó a llamar la atención si, de alguna manera, las primeras tribus indudopeas, principalmente los celtas, cuando se expandieron hacia el oeste, fueron capaces de reconocer una civilización oculta que procedía de los constructores antiguos megalitos, por ejemplo, de la famosa civilización perdida de Malta, por ejemplo, o en el caso francés, de los que construyeron Carnac en Inglaterra de Stamengue, que, de alguna manera, hubieran podido ser capaces de marcar o sinalizar ciertos lugares que, de alguna forma, mostraban una energía especial. A partir de ahí, se llegó a una serie de conclusiones de investigación, como que, por ejemplo, las corrientes de agua originaban líneas adicionales próximas a las líneas Lane, o que determinadas características del tiempo, del clima, afectaban a ciertos lugares o entornos de manera que, de alguna forma, podía ser percibido por gente, bueno, pues, en cierta forma, sensible, no necesariamente especialistas, como, por ejemplo, las tormentas, que multiplicaban el efecto de la madrugada, la luna, las mareas. Es decir, todas estas cuestiones le llegaron a hacer la conclusión de que, realmente, la civilización primigenia europea tenía un conocimiento del mundo muy diferente al que tenemos ahora, porque se basaba en principios radicalmente distintos. Y es que hay hechos asombrosos. Por ejemplo, nadie se explica quién eligió el emplazamiento para levantar una ciudad como Jerusalén. Jerusalén se levanta en la nada. No hay ríos, no hay nada. Y, sin embargo, se levanta esa ciudad que es ahora, pues, yo creo que el gran núcleo, ¿no? El gran núcleo de poder del planeta Tierra. Es verdad, junto con Roma. Junto con Roma, sí, sí. Pero se levanta de la nada. Sí, sí. Siempre una civilización elige un lugar, pues, fértil, con ríos, pero en Jerusalén es que no hay nada. Ese es el arte de la geomancia. Es algo que se ha olvidado en Occidente, pero que en la China, en Oriente en general, eso era algo muy habitual. Antes de ubicar cualquier emplazamiento, no béstico, fíjate cuanto más, en un templo sagrado, siempre iban los zauríes, iba la gente que conocía estas venas del dragón para ubicar aquel lugar donde no hubiera este tipo de cruces. Ahora se sabe que son cruces carman. Claro, es que es todo tan extraño, por fin, a ver, por ejemplo. Es que, claro, son cosas que dices, bueno, son casualidades, pero la verdad es que te sorprende. Cuando él hizo la división en 24 segmentos, que dividía como una especie de, como ha dicho Jesús, de Rosado, los vientos de Europa, él trazó cuatro principales que correspondían a los equinoccios y a los hosticios, de los cuales el eje, que podíamos llamar este-oeste, aunque sería un eje este, bueno, sureste-noroeste, porque cruzaba desde Alessia apuntando hacia el norte, pero con una inclinación que era la que él calculó para que apuntara a los hosticios, atraviesa las cuatro capitales europeas que están en la línea. Es decir, coge Bernabra, Fran y Madrid. Y no toca Lisboa de milagros. Bueno, no es posible. Pues sí, pero es que si coges el ángulo contrario, te coge París, Roma y Londres. Entonces, bueno, ¿cómo es posible? Tanta casualidad, pues sí. Es como si, de alguna manera, quien hizo las cosas supiera o tuviera la tentación inevitable de elegir cierto tipo de lugares. Fijaos que, por ejemplo, la línea que va desde la Liseda hasta la propia Alessia, atraviesa una serie de topónimos que siempre, como dice Jesús, relacionados con Calé o con Aless, pero que es que en total él seleccionó solamente en esa línea catorce. Catorce. Es que es muchísimo. Otra cuestión, ¿encontramos líneas ley en otros continentes como América, África? Se ha intentado. Sí, 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 se ha intentado. Lo que pasa es que ya las investigaciones no son exaustivas como las que se ha hecho en Francia, en Alemania, por ejemplo, en Inglaterra Alfred Watkins hizo lo mismo por parte sin tener los conocimientos de Gichot. Cada uno por línea independiente y además estamos hablando de toques muy parecidas porque Watkins lo hace en los años 20, el siglo XX y Gichot lo hace ya en los años 30, pero bueno, en definitiva estamos hablando de fechas muy parecidas. Y ambos, por distintas vías, incluso Wilhelm Teuth en Alemania, llegan a... o parten incluso de las mismas premisas y llegan a las mismas conclusiones. Las conclusiones es que están convencidos que en sus países respectivos todos ellos están cruzados por líneas, por líneas importantes, líneas ley, líneas de poder, en fin, tienen distintos nombres. De hecho, el que da el nombre de línea ley es Alfred Watkins. Antes no se había utilizado esa frase. Y Alfred Watkins lo utiliza porque deriva el nombre de ley o ley, en fin, distintos topónimos porque se da cuenta de que todas las poblaciones que pasan por las líneas que él descubre, por las líneas que la averigua, todos terminan un poco con con esa palabra, con ley. Entonces, bueno, pues de ahí viene toda esa nomenclatura, toda esa toponimia. Así que distintos investidores por distintas razones llegan a las mismas conclusiones que sus países, sus lugares de poder, estamos hablando de túmulos, de pozos sagrados, de templos, de megalitos, es decir, no estamos hablando de iglesias cristianas. Luego las iglesias cristianas ya sabemos que luego se ubican a los lugares casi siempre, pero por cierto, hay un fenómeno muy interesante, bueno, que lo recoge de manera más notable, por lo menos lo traducido en España es charpentear, aunque yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero que es fascinante que es la relación que luego existe a su vez con los dibujos o con las estelas de tipo oca, con lo que se ha atribuido tradicionalmente a los cultos pre-indoeuropeos al dios Lug. porque si luego hiciéramos sobre la estructura de las líneas de ley movimientos parecidos a los que intentó charpentear desde Francia basándose en concreto a la catedral de Chartres pero que algunos apuntaban hacia Alesia como puntos de partida a través de sistemas de espiral, el resultado es prácticamente el mismo. Corta las líneas de ley una y otra vez por los mismos sitios. Dice, bueno, ¿cómo es posible algo así? Porque para eso necesitas tener un conocimiento por lo menos astronómico y un conocimiento del terreno en el que pisas increíble y que por lo menos no se puede concebir para una civilización teóricamente en todo lo que conocemos tan atrasada como las que había en Europa Occidental en aquellos tiempos. Bueno, pues nuestro homenaje para Xavier Chittar. Gichar, he escrito Gichar. Gichar. Xavier Gichar. Desgraciadamente muy desconocido, muy olvidado. Hasta incluso, mira, por curiosidad me he conectado a la Wikipedia en francés para ver qué había. Es increíble que con todos los chivistas que son lo poquísimo que hay en proporción con otra gente de una persona para mí tan curiosa, tan original y que aportó algo tan distinto como Xavier Chittar. Bueno, pues este hombre que se pasó la vida echando líneas, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y que hoy desde aquí le hemos recordado con estas líneas ley tan curiosas y seguro que a partir de ahora os van a interesar mucho más y ya las escucharé por allá en algún otro sitio. Gracias, Jesús Callejo. Toma, para ti este tira líneas. Toma. ¿Te gusta? No, bueno, me quedo con el tira porque la línea... Y para ti, Carlos, un poquito de tinta china con pelican, ¿eh? Eso sí. Bien, vale. Para que no manche mucho. Con plumilla, con plumilla, ¿eh? No. No. Gracias.